oye vamos a ver que estamos mirando lo de los vuelos está complicado lo del tema del puente vamos a ver que estamos mirando lo de los vuelos y está muy oye qué pasa qué haces el mismo hola dime que quién eres que me ha dicho tu cuñada que te llame a ti pero mire que es que se ha confundido que yo no sé a dónde está llamando vamos a ver vamos a ver escúchame un momentito me dijisteis que queríais vuelos a mediodía para el puente que viene pero quién yo tu cuñada tu cuñada que no es mi cuñada que yo no ayer estuvo en la agencia tu cuñada por la tarde pero que mi cuñada no estuvo en ningún sitio mira que yo no soy Carmen y no tengo ninguna cuñada que haya hablado contigo que yo no me voy de viaje a ningún sitio vamos a ver me dijo mírame precios vamos a ver no mira no soy tera así que llama por teléfono a la persona que te haya llamado pues entonces tendré que tendré que hablar con ella otra vez exactamente habla con ella bueno pues yo la llamaré ahora y le diré que tú no quieres saber más de los vuelos oye escucha está hablando con Carmen referente a lo de los vuelos para lo del puente que os vais a mediodía a las dos de la tarde es que no hay pero es que no hay vuelos cariño no hay vuelos oye escúchame escúchame un poquito dime dime que yo creo que tú te has confundido yo no sé quién eres tú cariño estaba hablando con Carmen y me ha dicho que te llamara a ti porque Tere no sabe nada de esto y tú sabes quién soy yo pero escucha que no hay vuelos a las dos de la tarde el viernes pero que si tú sabes quién soy yo pero que no hay me ha dicho Lorenza es que yo no voy de vuelos a ningún sitio pero Lorenza cariño que no hay vuelos a las dos de la tarde pero escúchame habla con que no soy Lorenza pero escúchame por favor que se nos van a ir los vuelos bueno pero pero ande voy yo de vuelos y yo no voy a ningún sitio vamos a ver estuve hablando ayer con sí oye pero que yo no soy Lorenza pero me sé será posible serás embustera serás embustera soy la lachurrera pero escúchame un momento nada ¿quién eres tú? vamos a ver es que tengo unos billetes que queréis bueno pero ¿quién eres tú? pero déjame que te lo explique muchacha por Dios bueno pues ya te lo explico ya me lo explicas vamos a ver que hay unos billetes de avión para iros el puente que yo no me voy a ningún sitio pero tú no te vas a Miami yo no pero si tengo aquí que me ha llamado Dominga que me ha dicho que te llamara que estabas en la peluquería pero que no soy ni Dominga ni nadie soy burrera pero vamos a ver una cosa ¿es posible que esto yo lo pueda reservar? ¿sí o no? que yo no yo no soy quien yo no sé quién eres tú quién eres tú vamos a ver Lorenza que yo no me llamo Lorenza pero vamos a ver muchacha se ha hablado contigo hace 10 minutos que no me llamo Lorenza tú estás haciendo burla de mí y de mí no hace burla nadie pero escucha Lorenza que no soy Lorenza escúchame que no soy Lorenza que qué hago con el billete tú dime quién eres de la agencia bueno pues de la agencia yo no soy Lorenza llama a Lorenza porque yo no soy Lorenza pero me quieres escuchar o no? no porque no soy Lorenza bueno pues dile a Dominga que se ponga y a qué Dominga si yo no conozco a ninguna Dominga pero muchacha si estaba contigo ahora mismo que conmigo no había nadie hombre estemos solas todas las mañanas en mi casa pero ¿me escuchas o no? estoy confundida